A pesar de tener un control y ventaja indiscutible por milenios, las máquinas están siendo empujadas hacia un empate ante sus pares opuestos. Los violentos androides Yorha han obtenido avances significativos al conquistar más terreno y ganar mucha más capacidad de combate y armamento que pone en riesgo la ventaja y supervivencia de las máquinas, y por ello su red se encuentra un enorme dilema que nos saben responder con certeza, ¿qué hacemos para derrotarlos? La red llegó a una conclusión riesgosa pero a la vez lógica, tal vez la solución esté en el origen de los enemigos, sus creadores, la humanidad. Al analizar ambos términos a fondo, vieron ante un resultado casi global en los registros humanos, el nombre Adam. Según los récords, Adam fue el primer humano creado por Dios y de ahí surgieron todos los demás. Si los humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y los androides fueron creados a imagen y semejanza de los humanos, entonces el origen, el inicio, sería crear una máquina a imagen y semejanza de algo que podría ser comparado con un Dios. Y así fue como la unión de múltiples núcleos crearon una fábrica improvisada que dio nacimiento a Adam. Es posible que sea el destino o algo más, pero su nacimiento fue acompañado con el encuentro inmediato de dos de sus enemigos más letales, 2B y Mainess. Adam, quien había nacido sin conocimientos ni habilidades, tendría que aprender rápidamente no solo de sus datos en la red, sino también de la situación a la que se enfrentaba en ese momento, el blandir de espadas, los movimientos versátiles pero precisos y las detonantes balas que chocaban ante su cuerpo, cada uno que veía y recibía, ayudaba a mejorar a pasos acelerados sus propias funciones motrices y sus cualidades defensivas y ofensivas. No pasó mucho tiempo para convertirse en un némesis igualitario de dos androides con prolongada experiencia, una muestra de las sobresalientes capacidades de una máquina nacida con el objetivo de aparentar una deidad. Sin embargo, un descuido lo llevó a su derrota, pero este suceso lo llevó a analizar aún más su propia existencia, la cual parecía efímera en ese entonces. La pregunta era, ¿qué debo hacer para protegerme a mí mismo? Y la respuesta lógica ante eso fue Eve. Eve nace de Adam y ambos escapan de unas colapsantes ruinas, ahora en lo alto de un edificio de un área resguardada por sus pares, comienza una nueva travesía por descubrimiento y aprendizaje. A pesar de que Adam es una mente curiosa que anhela el conocimiento intelectual dejado atrás por la humanidad, Eve se esmera por aprender y practicar actividades físicas. Aún así, su gran admiración y respeto por Adam lo llevan a intentar imitarlo para ganar también su admiración. Es así como una relación de hermanos se establece entre ambos, tomando a Adam el rol de hermano mayor y Eve el de su hermano menor, ganando ambos los atributos de sus respectivos roles. Habiendo aprendido costumbres de los antiguos habitantes del planeta, Adam y Eve ahora usan ropas y una mejor etiqueta al conversar ante otros. Adam se encuentran con sus antiguos agresores solo para demostrarles la realidad de la guerra que luchan. Sus creadores, los aliens, habían sido exterminados y el único objetivo para ellos ahora es conocer más de los humanos, por lo que le proponen a los androides de Jorja traerles un espécimen de esta raza para poder ser analizado a profundidad. Estos se niegan inmediatamente por lo que las negociaciones se acaban y el exterminio comienza. Adam aprovecha una emboscada de una colosal máquina para secuestrar a un debilitado Nainez. Al inicio sus objetivos no son claros, pero poco a poco va revelando un gran acontecimiento. Descubrió una emoción humana que explicaría el porqué de todas sus dudas sin resolver. ¿Por qué los humanos pueden llegar a amar tanto a alguien? ¿Por qué pueden llegar a destruirse ante ellos? ¿Cómo es posible que algo tan opuesto exista en una sola mente? Así es, lo entendió finalmente, todo se reduce al odio. La humanidad ya está extinta, es algo de su conocimiento y muy probable el mismo no pueda llegar a experimentar un sentimiento tan formidable. Pero podría llevar a alguien a odiarlo a él de una forma tan intensa que así lograría descubrir más sobre esta emoción. Al raptar a Nainez, solo era una carnada. Por lo que 2B iba a perder sus cabales y experimentar ese placer extinto hace milenios con la humanidad. Una enfurecida 2B se encuentra frente a frente con Adam y al ver a Nainez con extremos daños, solo logra que su ira acumulada llegue a convertirse en el combustible para desenvainar su espada con todo su odio hacia Adam. Lo había logrado, su mayor enemigo estaba frente a él, demostrándole esa anhelada exhibición de odio. Pero fue tal su apreciación que perdió su enfoque y su lucha terminó con él perdiendo y muriendo a manos de 2B. Tal parece que Eve no estaba enterado de su plan, por lo que al descubrir el fin de su hermano, una venganza estaba a la orden del día por su injusta pérdida de su apreciado hermano. Las máquinas, ahora corrompidas por su propia ira, arremeten en un ataque suicida ante todos los androides, los cuales en su mayoría terminan perdiendo sus computarizadas vidas sin mucho que poder hacer para defenderse. Aún así, los androides que más anhela ver, aún no han aparecido. Aquellos que arrebataron el futuro de Adam, aquellos que juró destruir sin compasión. Sentado en una roca en el centro de un campo rodeado de devastación, el encuentro esperado de Eve lo llena de tanta ira que ennegrece su piel, dejando de lado las muy preciadas marcas de la humanidad que su propio hermano le pidió tatuarse. Una lucha que solo podría ganarse con uno de los dos lados perdiendo su vida, se lleva a cabo. Y ante una clara victoria para Eve, un plan de los androides se pone en marcha, hackear la terminal de Eve y derrotarlo desde adentro. Sin embargo, Nainez no esperaba que dentro de su mayor enemigo se encontrara un puro sentimiento de admiración y amor ante su hermano. Lo único que realmente quería a Eve era estar junto a Adam. Tanto era su anhelo que ofreció el alejarse de todo y vivir sus vidas sin necesidad de conflictos. Pero ya el momento de pensar en el pasado terminó hace mucho tiempo. Eve pierde su cordura, lo cual causa su derrota. To Be blanda su espada a lo alto de la cabeza de Eve, empuñándola con fuerza, pero con dudas en su corazón. To Be sabe que no hay más opciones, con lo que atravesa el cráneo de la máquina, librándola de su sufrimiento. Un último guiño ante los hermanos se nos es dado en el Ending Day. En ella, ambos están dentro del arca, en rumbo hacia los confines del espacio. Eve se encuentra dormido pacíficamente en el regazo de Adam, el cual le ofrece a Nainez que nos acompañe ante esta nueva travesía en una especie en búsqueda de su propio autodescubrimiento. Dejando la historia canónica y entrando al reino de lo especulativo, muchas novelas ligeras dan a entender que dentro de la conciencia de Nainez, aún se encuentran pequeños residuos de las personalidades de ambos hermanos. Esto pudo ocurrir por el constante hackeo de Nainez ante la red de las máquinas, y al estar conectados directamente con ambos hermanos, con Adam en el incidente de la costa y con Eve cuando lucha contra él. No sé en qué sirva este dato, pero tal vez esto dé a paso a que Nainez pueda contener más que su propia personalidad, o que estos datos puedan buscar salida ante otra conexión de Nainez con las máquinas, algo que es de especular al fin y al cabo. Adam y Eve son personajes que los sentí algo cortos en sus roles, me hubiera gustado conocer más y que tuvieran un papel más activo a lo largo de todo Nier Automata, pero tenemos lo que es. Al menos estos personajes demuestran lo muy interesantes y bien creados que fueron, ya que aún teniendo tan poco tiempo debajo de los focos, se han ganado el favoritismo de muchos fans del juego. Si te gustó este video, agradezco tu pulgar arriba y tu suscripción a mi canal. Si estás interesado en que hablen algún otro personaje, ya sea de Nier Automata u otro juego, déjamelo en tus comentarios. Este fue Arkel, el friki curioso, hasta la próxima. ¡Gracias!